Nueva Zelanda anunció el lunes un endurecimiento de la legislación de venta de armas, tras la matanza de 50 personas en dos mezquitas cometida por un supremacista blanco. Creo que lo que la gente se está preguntando con razón en este momento es por qué y cómo es posible que actualmente puedas comprar armas semiautomáticas de estilo militar en Nueva Zelanda. Y esa es la pregunta. Nueva Zelanda ya había reforzado la legislación sobre las armas en los años 90, pero las normativas siguieron siendo muy permisivas. Casi la totalidad de las demandas de porte de armas reciben una respuesta positiva. El gerente de una tienda que vendió al sospechoso cuatro armas de fuego, dijo el lunes que no se sentía responsable por la matanza. No detectamos nada fuera de lo común sobre este poseedor de una licencia de armas. El atacante planea representarse a sí mismo durante el juicio, según dijo el lunes su abogado designado por la corte. De acuerdo a la legislación neozelandesa, será juzgado si se declara no culpable, lo que hace que sea posible una confrontación con los sobrevivientes y las familias de las víctimas.